hola bienvenido a su canal de idiomas rd hoy vamos a aprender algunas palabras que tienes que saber para defenderte de creole a espanyol despacio por favor ralenti s'il vous plaît despacio por favor ralenti s'il vous plaît allá afuera hay comida allá afuera hay comida ella es grande ni woe ella es grande ni woe el carro es pequeño machina piti el carro es pequeño machina piti dios es bueno bon die bon dios es bueno bon die bon el perro es malo chenya mal el perro es malo chenya mal quien es ella kim un lie quien es ella kim un lie quiero un poco mueble yo ticlas quiero un poco mueble yo ticlas yo ire tambien moe prale tu yo ire tambien moe prale tu que es eso quizá sae qui es eso quizá sae mañana en la tarde de main apremidi mañana en la tarde de main apremidi hoy iremos temprano hoy iremos temprano ahora es la fiesta pronto iremos pronto iremos siempre soy bueno siempre soy bueno a veces soy así estoy en necesidad estoy en necesidad tu causa problema o cause probleme parabla de dios palabra de dios cantidad de dinero cantidad de dinero cantidad de la gente yo soy sabio mensaje yo soy sabio mensaje iré al supermercado mueble ali na machia iré al supermercado mueble ali na machia yo tengo 500 pesos muege 600 goud yo tengo 500 pesos muege 600 goud mañana es mi cumpleaño demé se aniversé mou mañana es mi cumpleaño demé se aniversé mou mañana ire a la iglesia demé mouen prale l'église mañana ire a la iglesia demé mouen prale l'église yo quiero aprender a hablar español muéble a 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 aprender a hablar español Visite yon lot pey Por favor Me puedes empretar 100 pesos Tan pre O voy a empretar 100 pesos Por favor Me puedes empretar 100 pesos Tan pre O voy a empretar 100 pesos Como puedo llegar a la doiate Qui jean Mую ar corrithe doiate Como puedo ir A la doiate Qui jean M朋 car corrithe doiate Gracias por la información Gracias por la información ¿Dónde queda el baño, por favor? Kote toalete la, isi tla, tan prie ¿Dónde queda el baño, por favor? Kote toalete la, isi tla, tan prie Quiero comprar un carro Muen vle achte yon machine Quiero comprar un carro Muen vle achte yon machine Gloria a Dios Luanj pu bon die Gracias por terminar de ver este video Gracias por terminar de ver este video Gracias por terminar de ver este video Gracias a todos mis amigos que vieron este video hasta el final Espero que les haya gustado Esa es la continuación del video anterior Para que sepan cómo conjugar el verbo Deja tu comentario, cualquier duda o pregunta Recuerde suscribirte Y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros videos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.